A la vista del gráfico semanal del IBEX 35 podemos observar lo impecable de la directriz alcista de largo plazo. Al menos ahora sí que podemos decir que se trata de una directriz alcista de verdad por cuanto tenemos tres puntos de apoyo en la misma. Además no podemos dejar de lado los importantes niveles de sobreventas semanales que se empiezan a ver en muchos de los osciladores de momento como por ejemplo ocurre con el estocástico. Lo que es evidente es que la clave tanto en el IBEX 35 como en el resto de Europa se encuentra a los mínimos de hace dos semanas. Es decir, en la medida en que dicho soporte no se perforen cabe la posibilidad de que hayamos visto lo peor de la actual fase de reacción para desde aquí poco a poco reestructurarse al alza en busca de los máximos anuales con una alta probabilidad de superarlos. Ahora bien, perforar los mínimos de hace dos semanas de los 9.946,9 puntos implicaría construir un nuevo mínimo decreciente dentro de la actual estructura de máximos y mínimos decrecientes de los últimos meses. Es decir, la actual fase correctiva no habría terminado.